De los correos inéditos, composiciones de mi compa Joel Espinosa, Lira, que en paz descanse Ya por nombre, me verán Jálese pariente Voy a prenderme un cigarro Y una bolsita que sea polvo blanco A diario me verán pasando En la tropona remangando Yo sé que hoy me miran diferente Y eso créanme que no ha sido suerte Tanto esfuerzo en el trabajo Pues desde abajo comenzamos Avanzando paso a paso para subir de nivel He ganado mucho pero también me tocó perder Y hasta el cielo mi compa Joel Su compa Brian López Mi mayor meta es ser mejor que ayer No me preocupo aquí va todo bien Y si dan ganas de empezarme Unas viejates pa' relajarme Soy de palabra, yo no ando con ondas Y si el problema está en la superona Es la que me cuida la espalda Siempre la traigo bien pajada Avanzando paso a paso para subir de nivel He ganado mucho pero también me tocó perder Voy a prenderme un cigarro Y una bolsita que sea polvo blanco Para mí me cuida la espalda Y una bolsita que haga una frotura remangando Magneto Ya me cuida a su padre Yo no entré Con más viejas pa' stay